Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Me hace falta tu calor Me hace falta tu cariño para vivir Me hace falta tu cariño para vivir Me hace falta tu cariño para vivir Vamos a ver Me hace falta tu cariño para vivir 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 Sigue, sigue Me hace falta tu cariño para vivir ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! Me hace falta tu cariño para vivir Me hace falta tu cariño para vivir ¡Sigue, sigue! 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 ¡Sigue, sigue!